Hola macho seductor, ¿cómo estás? Soy Andrés Orraca, director del blog Como-Conquistaronamujer.com En el video de hoy veremos cómo declararse a una amiga ¿Lo puedes creer? Claro que tú puedes hacer que una amiga se convierta en tu novia Si sabes cómo dominar la técnica de los 10 secretos de cómo declararse a una amiga Y fueron con estos 10 secretos que te revelaré que cientos de hombres pudieron pasar de la zona de amigos hasta ser sus novios Pues ellos aprendieron correctamente a cómo declararse a una amiga Para entender estos secretos vas a tener que entender primero dos cosas La primera es que si te le declaras a una amiga que apenas conoces te va a resultar mucho más difícil Si te le declaras a una que ya has llevado mucho tiempo conociéndole Te será más duro aún Y esto es porque si ella te tiene como su buen amigo o hermano Siempre va a ser algo más difícil el poder hacerle a tu novia Y la segunda cosa es que tienes que entender ¿Cuál es la definición de un gran amigo? Esto quiere decir que eres muy agradable Y aunque no lo creas esto va a alejar muchísimo la idea en su cabeza de que tú puedes ser su novio Simplemente ella si eres su amigo no te va a imaginar como su pareja Ni en presente ni para el futuro Como creo que ella debe sospechar estos secretos que te revelaré De cómo declararse a una mujer Si los usas bien vas a enterrar esos pensamientos de tu amiga Así que vamos Aquí están los secretos de cómo declararse a una amiga Uno Desde hoy cuando estés con ella tienes que evitar ser demasiado amistoso Pues como ya, ya tú la conoces Vas a dejar de actuar como su amigo Y vas a empezar a comportarte como ese hombre que tú sabes que ella desearía tener como novio Dos, otra cosa que vas a hacer es que vayas incrementando tus contactos físicos con ella Hazlo por etapa Le puedes tocar su mano, su hombro, en cualquier lugar donde creas Puede ser en la cintura No dures más de 2 a 3 segundos haciéndolo Solo es un toque Si la ocasión lo amerita Le puedes hacer unas ligeras cosquillas Tres Algo que es muy general Pero te lo recuerdo Mantén siempre tu apariencia física óptima Tienes que vestir bien Y no olores desagradables Cuatro Aplícale este pequeño secreto Yo le llamo el sube y baja Esto funciona de esta manera La vas a elevar admirándola como mujer Aquí puedes soltarle algunos piropos Pero de repente la bajas del pedestal Y te burlas de sus niñadas u ocurrencias Cinco Vas a tener que escucharla Ponle atención Quizás en tu papel de amigo a veces fingías que la escuchaba Pero ahora vas a tener que ponerle más atención Y ya lo sabes por qué Las chicas aman ser escuchadas Así que trata de entender este punto Si lo haces bien Te vas a beneficiar muchísimo Será bien provechosa para tu futuro y potencial relación con ella Seis Ingeniatela para provocar acercamientos accidentales Lo mismo puede ser un beso repentino O una sesión de baile en algún lugar Allí la seduces La puedes tocar mejor en el baile La idea es que por estas acciones tuyas repentinas En su mente va a haber algo Algún cambio chocante Un grito en su mente que le provoca la duda De que en realidad existe más que una amistad entre los dos Siete Importante para tu éxito es que salgas con otras chicas Si Lo escuchaste bien Ve y sal con otras mujeres Te recomiendo que te alejes de ella por un tiempo Y mires a ver como ella reacciona Siempre un poquito de celos nunca está de más Este es un secreto importante a la hora de declararse a esta amiga Ok Ocho La hora Aquí es donde tienes que regresar a buscarla Esta es una gran hora de la verdad sobre tu amiga Si tu la llegas a notar medio nostálgica es que todo va bien Y quizás puedan coincidir en Coincidir los dos en ser algo más que amigos Nueve Ya en estos momentos vas a tener que mostrar tus sentimientos Después de ese primer momento Que reaparezcas Tienes que expresarle Que ya no la quieres como una amiga Que no vas a salir más con ella como tal Sino que ya quieres estar con ella A otro nivel de amistad Como pareja Pero ojo aquí Le vas a expresar No con palabras Sino con hechos Con tus acciones Vas a ser más sexual con ella Más coqueto ¿Me vas comprendiendo? Y número 10 Como todo tiene un final Tienes que darle el cierre a este proceso Cuando estés ya bien seguro De que ella sienta atracción por ti Hay una manera Le puedes pedir que sea tu novia Eso yo no lo aconsejo mucho Mejor le besas y punto Ojo Recuérdalo Para dar este paso Tienes que estar seguro De que ella se sienta atraída hacia ti Una cosa Te di estos 10 puntos Siempre tienes que reflejar confianza Seguridad Y estar por encima de ella O sea tu valor social por encima de ella Siempre Tienes que ser duro Confiado Con carácter Es por eso que Si esta breve información Te gustó Tengo mucho más para ti Si de verdad te interesa seriamente Transformar tu vida Y alcanzar el éxito total Con esa amiga O con cualquier mujer Entonces Visítanos hoy En como-conquistaronamujer.com Para que aprendas Esos primeros pilares Para atraer mujeres En el menor tiempo posible Que es Fortaleciendo tu personalidad Fortaleciendo tu confianza Pues como te digo Esta es la base De toda seducción Exitosa Un hombre que sea Confiado Que tenga carácter Es un imán Para las mujeres Así que Haz clic ahora Aquí abajo En el enlace que ves En la descripción de este video Y descarga hoy Nuestro libro Totalmente gratis Donde te enseñaremos Muchísimas cosas Relacionadas Con Con la zona de amigos Como declarársele A ella Por tu éxito conquistando Chicas hermosas Se despide tu amigo Andrés Sorraca De como-conquistaronamujer.com Hasta otro video Chao Gracias por ver el video